La Palabra del Señor El día de Pentecostés, Pedro de Pieco, los once, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas, les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios. Les han entregado y ustedes por mano de paganos lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, tengo siempre presente al Señor con él, a mi derecha no vacilaré. Y así continúa esta Palabra del Señor, capítulo 2. Importante como Pedro. Este a quien ustedes han matado. Y a causa del pecado ustedes lo han matado. Ustedes lo han crucificado. Pero, segundo elemento, Dios no se deja ganar en generosidad. Así como su Hijo Jesús fue tan generoso por nuestra salvación. Hasta la última gotita que ha derramado por nuestra salvación. Bueno, segunda parte. Dios no puede dejarse ganar en generosidad. Por eso, por medio de los milagros, signos y prodigios, conforme al designio previsto por Dios. Él ahora les regala esta nueva vida. Hechos de los apóstoles, queridos hermanos, entonces nos está diciendo y nos está animando que ahora nosotros somos los alter Christi. Estos milagros y estos prodigios que Jesús hizo en vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.